Micrófone Check Check 1-1-2 Yo, yo, llegan MC's con una placa y su nombre en el pecho Como en Burger King, solo hay un hombre que salve Esta llame, el Charlie Chin ¿Por qué? Porque solo sé que no sé nada Y empapándome del flow de Elda Sense Conseguí mi entrada, ¿qué está diciendo esta boca infectada? Pues que sin control no me extraña Que en España la luz esté apagada Llevamos así ya demasiado tiempo Por sacar amigos y amigos de los amigos Que nos están jodiendo Un MC de verdad se sube arriba, improvisa Y ahora todos también, como hacer los deberes con prisa ¿Quién me habla de quién avisa? ¿Quién paga con visa? El rap es la misa, los duros caras de mafios Recomiendo una sonrisa Primera clase, rey del desfase, como cintas de cromo Como mezclar el rap con un 7 de media Caña de lomo, en la universidad Los tipos se giñan, porque soy un MC Y aún así saco más notas que muchas niñas Hijas de puta, esto es carisma Inyectate una rima del bote del tote Y ya nunca serás la misma Esta navidad te llegó mi Christmas, perra En realidad decía, si quieres mensaje, conéctate a terra O cómprate un móvil con chisma Mi hip es la guerra, hay algunos que no se ven Pero otros que hasta masturban guerras Mi hermano Luchota me acompaña en el trackman Especial dedicación, Julio Córdoba, AKJ1 Ahora ya sabes que debes ceder tu ingle Al hijo de puta que pueda hacer rap Hasta con baterías Pringles Esta es la mierda que sientes Si no tienes finge Ya sabes, chota, vendo el flow Levanten fingers Un día más me levanto en un drama Oportunidad alguna, un conflicto con la luna Tuve, si consigo dejar el cuchillo en casa Y escupirte, soy un animal, un caníbal Sobre el instrumental no quiero insultar En particular ganas de matar Cuando empiezas a entonar me dan Mi nombre es Chota, me la suda tu estilo bronco Inco, vengo del pelicano estilo chonco Rap para tu crew Rey en el autobús Sabor a new es el menú Freestyle y yo, si te encanta la hu Sabéis como anda la pus Me gustó cuando dijiste Ey, que bueno suena lo del sur Recomiendo freestyle y todos kaki Totín, que limpien tus adidas con sus nikes Incito a la violencia, invito al soul inédito Pongo un sexto sentido en acabar con un cartón de vino No es mi problema, tu jarko suena al 84 Nena, es volumen en la vena, ey Luego diréis que no hago nada por el rap Lo primero ya está, te follaré en cualquier instrumental Acabo ya, esta mierda se folla tu CD Amor, alcohol, welcome to Chapina City Y hermano, el chota es un alcohólico Pero quien no lo es Quien no vomita por alcohol Lo hace por cólicos o por estrés Ya sabes, estés donde estés Tu rap no suena a test Como el de algunos sorteras Que saludan a Dios en sus LP Chota es la puta pera Chota pasa de lopera Chota es el hijo de puta Que duerme arriba en la ritera Y por Alcántara Se te atragantará Si ves su cara de tarántula Con Adri hasta las tantas va Es la locura El chota se ríe hasta que te aladre De ti y de tus facturas Porque los rappers de verdad viven con sus padres Es tu papel, no el mío Como la coca, el chota rima Y da cacota como el sexto sentido Hace tiempo llevé mi rap al cielo Y se enfadó conmigo Dios Y conocí a dos ángeles alcohólicos Hoy trato de poner volumen Sevilla bajo un túnel De no dejar que sumen Ni de no beber el lunes Mi nombre es Chota A.K.A. Alcohólico Mahara Tu novia se calla O le rastro de los pelos por el Sahara Añarnos a Quintana Me acompaña en este track Está atrás a cuatro patas Grabando algo con ángeles Especial dedicación a mi seme Dos gorilas de Chapina Pervertidos en esquinas Como gérmenes quizás Estoy pensando en pasar al delirio un treme Quizás mover mi pene Y no dejar que nadie cene Ver tu conejo Beber más vino Y pillar bosca My shit da vueltas con jean De Sevilla hasta Okla Oh Jesucristo me tomaba como un rookie Niña hasta aquí convierte en apaflada La negra simpática Con cara de lunática Tú con tus tácticas Prácticas Y yo bajas acuáticas De Sevilla hasta Málaga Hijos de puta Aquí representando a Chapina El séptimo de ocho libras el CD Pedro cabrón Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!